El Tenemos Los Así ¡Sí! ¡No sé, papi! ¡No sé, papi! ¡Ponte serio, juego! ¡Gia! ¿Esto es qué? ¡Gia! 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 Mi mamá soy rapero para vestir al ratero para los confis soy elre para la veste me pierdo, peor aquí barrenos todos los que se nos dice Entendemos lo que somos y no somos Lo que dice, ¿viste? Provoca chistes y hambre Incoficientes, personas pocas de mente Solo mueven el vientre Que si me guanís, sí, casi todo el tiempo Que si me droga también, pero de conocimiento ¿Contentos? ¿Moviendo contigo a gente? Piensas que soy malandro, pero la apariencia miente Y la detente y aprende ¿Cómo se hace? Y si eres buen oyente, entenderás el mensaje Somos dos bolsas que decidieron juntarse Para explicarte que más que algo somos personas normales Que normalmente el rap siempre le hacemos frente Y aunque mire diferente, aquí somos decentes El fritalache juntado con esta lacra El derivado del rap y con su flow se descarta, papá Ya son las dos y treinta De la mañana muchas piernas abiertas Demasiadamente cerradas Pero yo no sé qué quiero Intentemos expresarnos de una forma diferente Interrando el hecho de que lo que tenemos no es suficiente Pues bailar, rockar, tripear, no deja ser bien en la mente No basta con pensar sin probar todo lo que intentes En fin, capaz que solo tomo el ápice y comienzo Y si quiero relajarme opto por prender un incienso Y todo fluye bien, pues el único problema Es que mi mente está más en blanco que la hoja que yo veo ¿Sabes? Recto del tiempo pienso para no redimirme De todos los pensamientos que llevaron a creerme Que podías hacer esto con suma facilidad Ni siquiera haberlo hecho ni mi mente Para preparar la bienvenida Con la libertad que en estos momentos Todo me estresa, me deja cheque Que me está volviendo loco No sé ni de qué hablamos Entonces falta mente Y ya he llegado a la conclusión de que No es tan fácil o tal que nada lo sea Tal vez todo sea esa posea Que ponerte los zapatos de practicante para que vea Que importa ese exaltado por detalles pequeñitos Que por qué te retrasado a los macias llamar al quito Decido Aquela tu vestima ni me lo prensa El trabajo del que barra No importa que sea un viejito Señales al chame esto Por amor y pasión A las notas se capó Y un burro del pueblo pintó Porque con todo hay sacrificio Todo merece respeto Y si nadie te lo haya visto Te lo digo yo Por ti Puedo ser criticado y subestimado Sabiendo que me distrago Y cuando al son del beat Porque por más que hable mal Y subestima en mi progreso Seguiría afiliándome Porque sé que soy más que eso Tal vez tuviese el siguiente en algo de complejidad Aunque lo digan malancos Aquí decimos la verdad La importancia de exaltar los detalles más pequeños Y si Drive Es una palabra que no cabe en el buen hablar Tal vez tuviese el siguiente en algo de complejidad Aunque lo digan malancos Aquí decimos la verdad La importancia de exaltar los detalles más pequeños Y si Drive Es una palabra que no cabe en el buen hablar ¡Guía! ¡Bablo! ¡A ustedes no les gustó porque no aplaudieron de combo! ¡Gracias!